Este es el ITSC, el único Community College en toda la República Dominicana. Y esta soy yo, documentando mi experiencia acá mientras estudio diseño gráfico. Esta semana, salvando el cuatrimestre, tengo que hacer dos proyectos determinantes para aprobar o reprobar la asignatura de tipografía y dibujo artístico 2. Voy a hacer ya cuál es la primera, lo que siento mal. Yo te iba a decir, yo creo que es una pendeja. Ana, ¿quién soy yo? Yo no vine a hacer Picasso para ti. Y yo que vine a hacer Picasso, este calor, esta pobreza, me tiene a mi cansatriz y me ría. Desafortunadamente, la lluvia, el calor, las tareas atrasadas, muchísimos problemas es el mood general de nuestra última semana de clase. Bueno, no última, las últimas semanas de clase. No hemos pasado un montón de días esta semana trabajando en mi proyecto final de tipografía, que consiste específicamente en hacer toda una tipografía desde cero. Uno de los días de la semana, mi compañero Wilton vino, me ayudó muchísimo a terminar gran parte de ello, pero tuvimos que regresar y juntarnos otra vez, porque mi compañero de trabajo en la asignatura decidió abandonarme en el último minuto. El proyecto consiste en hacer una tipografía. Al principio yo solamente tenía que hacer las minúsculas y algunos signos. Fue bastante fácil, honestamente, y lo hizo muchísimo más fácil. El hecho de que mi amigo me ayudó con todo lo de la parte de la vectorización en Illustrator, cosa que yo no sabía hacer. Pero entonces, al dejarme, tuve que encargarme también de las mayúsculas. Esta parte complicó todo el proceso, porque cometí uno que otro error por ahí, y pues me vi obligada a hacer un montón de cosas que yo no sabía siquiera. Cómo hacer, por dónde comenzar. Teníamos también que hacer el trabajo final de taller analítico. Consistía en hacer una estructura asociada con temas que ya hemos visto durante el cuatrimestre, y pues nos reunimos otro día de la semana también para completar toda esta parte. Muchísimas gracias a mis compañeros. Shout out a todos ellos, porque definitivamente lo que nosotros hicimos este día, la forma en que se hizo, la estructura, la parte profesional de todo ello, lo pensado de todo ello fue extremadamente elaborado con excelencia. Gracias por ver el video. Al final del día, completamos en parte el proyecto. Solo necesitábamos hacer unos que otros detalles que completamos más adelante. nos tomamos más o menos unas ocho o nueve horas en esto, porque salimos del instituto a las siete de la noche. Pero ese mismo día yo tenía que tomar también mi clase de tipografía. Era la clase previa a la semana final, donde tenía que mostrarle al profesor mis avances, saber cómo él se sentía respecto a ello, y pues estaba muy mal. Me sentía extremadamente mal ese día. No, no, no. Ya lo puedo dramaturgar, porque tú estás viendo a mi ocio, a mi ocio, a mi tamaño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no, no. No, no, no. No, no, no. No parece porque mira. Qué dolor. Y entonces siente como que vamos a durar los años, Maci, todavía. Yo siento que no vamos a dormir a dormir. No va a ser morada. Yo no veo nada. Yo no veo todo. Tú puedes creer que yo me dormí a las 5 de la mañana pensando en este problema. Pero no, 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 no. Para mí, ojo, que no sabe nada de arte, precioso. No, yo digo por la técnica. Pues no quería a mí esto. Yo no creo que me lo voy a dejar. Déjame ver todo tu dibujo, tenisamente una vez más. Ya se falta una vida. Oh, my God, bro, el piso, todo. Él se está enorme. Sí, es momento que no 있고 ahí, ¿verdad? Assistant gladiado una vez que está a mixtos no? Oh, , no, no. Oh, mi Dios. ¡itorés Milan? Oh, mi Dios. Dejame ver todo mixtos. Otra vez que juntas tu dinero a existe el Paso en un palco. 10 coupe y busto y si no fuiste separada el Margarla. Estos son muchos atrás. Este hablamos le he glued a este玉a. Es una mascarilla. Esto es una acuarela. Es una hoja que no sea de acuarela. Sí. Esto es técnica de acuarela. En verdad no están bien aplicadas. La acuarela no es así. Pero para mí... Es matelota, compro. ¿Cómo que la acuarela no está? La acuarela no es así. Ah, no. Que hay que dejar agua, qué sé yo. ¿Dónde está la mentira? Yo tengo una vaina, una montaña así, mimito. La... Lo mute así. Así es la técnica de acuarela. Wow. Aunque acuarelas se utilizan en muchas formas. Oh, my God. Ina, what the heck. Oh, my God. Wow. Mi mochila. Wow. Wow. ¿Por eso es que él siempre me devuelve los trabajos? ¿Por qué? Wow. Ahora los tuyos. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Mira lo que yo voy a hacer. Me enseñé lo que hice. Wow. Déjame ver tus dibujos. Déjame impactarme. Bueno, yo no he hecho ni un mixto ahí que está cuestionable. Junito. Junito, apretame tus dibujos, por favor, que tu público lo quiere ver. ¿Cómo te dicen? Y tu público soy yo, brother. Uh. Este es el dibujo para mí de verdad impresionante. Mi favorito del banco. Impresionante. Todos están bien, pero mi favorito es el del banco. Brother. Uh. Tú ves lo difícil que es como establecer el color, la solidez de algo con la acuarela. Pelo menos para mí. Brother. Uh. Lo difícil es que a mí me quedé algo así. Porque la solidez es lo que tengo y eso es lo que estoy tratando de botar. Tú es muy sólido y él muy aguado. Eso es lo que digo. Que eso es lo que yo quiero de la cuadera. Miren sus árboles. Uh. No sé, pero... Mío mío. Quiero el banco. Es que después de yo ver tantos dibujos, tantos videos, yo veo todos estos detalles como que wow. Sí, es mío. Mira eso. Esto está impresionante. Y quiero ganar el banco. Tú quieres lo único dibujo que yo he hecho que sirve, ¿no? Claro, lo único. Y fue con un tutorial paso a paso. No, dame el banco el otro entonces. El medio... Aba me dio trabajo ahí y después lo me dio alfano. Mira, te traje un pan. Me dio. Te traje un pan. He hecho un pan. o de tus dibujos para el blog. Señores, yo de verdad hice todo lo que pude. No, no es para que venga Sara a destruirme también. Me encanta Sara. Sara si no la oye quejándose ni teniendo problemas, ni cuando viene, no me saca. No pago. En caso de que no me crean, miren todas mis prácticas. Viendo video y practicando más que el diablo. Uno muy aguado, uno muy seco, uno más tétrico que otro. No, 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 no. Y cuando ya no podía más y comprendí que la acuarela no era lo mío, entonces termina con lo que verán a continuación. Brother Vamos por aquí Tú no hubieses visto Mi mango Horrible, pero eso no le gustó Este es mi supuesto dibujo mixto Que ahora tú le vas a dar Nada ¿Qué es eso? ¿Cuál es? Brother Me arruinó Esto es Una mierda Pues eso es un dibujo que ya yo lo tenía Bueno, esto lo hice ayer Creo que es tarde ¿Tú crees que eso me debe pasar la materia? Bueno, pero ¿cuál es que? Fantasma Son muchos Los videos que yo tuve que hacer para lograr eso Son cactus No son cactus Sana Una mierda Un apple El mejor Hasta ahora Es el misto Si no es el misto, vuelve a lo misto, pasale una falpa ¿Y después con qué acuarela yo voy a sobrevivir? Yo no le pongo la mano a un acuarela hasta que es el subaje del cielo Con los lápices yo medio le cogí la técnica a la situación Pero con la acuarela Yo no he podido nada con la acuarela Nada he podido Nada Nada Ya yo he visto 10.000 tutoriales He hecho 10.000 Pues nada No he podido nada Y ya Me rindo No voy a joder más con esa misma Ah, pero ustedes no han visto mi dibujo Esperen Yo puedo decirlo, pero esto no se falle a tu boca Porque ahora estás tan viciado Ya he visto la película Ana está todo el día Gracias Y tú vas a hacer nuevo esa vaina He salido no me quedó frío Entonces no me puedo entregar eso Y no me va a hacer una cosa Y no vas a hacer nuevo Para tener los mismos errores No, pero yo voy a ponerle mis errores Mi ex hablando El ex que nunca le daría otra oportunidad Ay, yo le doy oportunidad para otra Ay, Dios mío O seré yo O seré yo Jesucristo Para estar dando chance Jesús el que vive dando chance, hermana Porque Jesús no tiene nada que perder La mía la perdón Qué bueno Yo tengo la impresión De que si nosotros no tomamos un refresco ahora Frío Todo se arreglaría Todos están de acuerdo Así que vamos al colmado Amén Ok, ahora vamos pronto Tú lo heул Acá Dile Gracias por ver el video.